¡Vamos, fijaos! Diciendo que los trabajadores no están saliendo a trabajar porque ellos no tenían ganas y que está corriendo riesgo su puesto de tronco. Exactamente, así fue lo que dejaron en claro en el Ministerio de Trabajo de Provincia. Es por eso que ahora les demostramos que nosotros realmente venimos a defender a los trabajadores y apoyarlos en esta lucha que ellos estaban llevando adelante de la fábrica y creo que quedó más que demostrado que los 1.100 trabajadores salieron todos juntos y nosotros estamos acompañando esta medida de los trabajadores que por decisión propia van a ir al Ministerio de Trabajo de Provincia a hacer un reclamo genuino y que les corresponde a los compañeros. Y ya se están encargando los abogados laboralistas de presentar los recibos de sueldo y no solo que vamos a pelear por lo que nos deben, sino que vamos a pelear nuevamente por el acuerdo regional que teníamos de la mano de nuestro gran líder, el Pata Medina. Porque cuando los trabajadores no se sienten representados, les demuestran que pasan estas cosas. Hoy los trabajadores se organizaron y decidieron todos juntos salir a luchar por lo que nos corresponde, como siempre nos enseñó el Pata y el Puli. De que nosotros estamos abiertos a una mesa de diálogo para sentarnos a hablar y poder llegar a conseguir lo mejor para los trabajadores constructores. Nosotros también somos trabajadores y nos queremos seguir sintiendo parte de esta gran familia que es Bocra Saccionar la Plata. Nosotros lo único que podemos garantizar es que nosotros estamos en defensa de los trabajadores. Si alguien viene a atacar o a merentar contra los trabajadores, ahí yo ya no les puedo garantizar la paz social a nadie.